construido un modelo social. Yo te podría decir, Ramonet, que el modelo social ha sido puesto a prueba en las peores circunstancias, porque el modelo social, pudiéramos reflexionar, funcionara con un petróleo a ciento y pico de dólares, exportando dos millones de barriles, sin sanciones, sin bloqueo, sin limitaciones para tener cuentas bancarias en el mundo y hacer pagos, transacciones. Bueno, era una virtud, sin lugar a dudas era una virtud. Empezar la distribución de la riqueza e invertirla en educación pública para todos, salud pública para todos, viviendas públicas, cultura, etcétera, etcétera. Desarrollo, generación de empleo, ingresos, pensiones. Era una virtud. En toda aquella época en que comenzó el crecimiento del ingreso petrolero sin ningún tipo de sanción. Pero que las misiones sociales, la política pública social de la revolución para favorecer el desarrollo de los derechos sociales, distribuir la riqueza, haya pasado por esta etapa casi de cero ingreso de divisas, de sanciones de persecución financiera, nos robaron este año 30 mil millones de dólares el gobierno de Estados Unidos y sus cómplices internos, la derecha fascista venezolana. Es una gran virtud.